A continuación, a Calzón Quitado. A continuación, a Calzón Quita. Comienzo al programa más amable, más divertido, más chismoso y naturalmente más chivoso en las tardes de la radio colombiana, como todos los días a esta hora. Les estamos diciendo bienvenidos, pues hoy tenemos como un clima de más tranquilidad, de más calma. Parece pues que ya la gente ha entendido que las protetas se pueden hacer en paz, sin vandalismo y sin ningún tipo de agresión. A los demás, a los que no están marchando o a los que sencillamente están observando nada más. Así es de que esperamos que este ambiente de cordialidad pues continúe hasta que pues logren un acuerdo los integrantes del gobierno con los líderes de El Paro. Esperamos que la gente siga y que sea consciente, que sea inteligente y que se comporte a la altura. Bueno, y después de la tremenda discusión que se armó en las redes sociales con lo de la señora Danaide Barrera, y la cual pues ella se burlaba porque la habían judicializado y le daba las gracias a la juez que le ordenó quedarse en la casa porque era una muchachita, una inofensiva muchachita de 1,50 de estatura, que no le hacía mal a nadie, pues resulta que ya reversaron la orden porque en estos momentos están buscando a EPA Colombia para llevarla a prisión. Un juez ordenó capturarla por vandalismo y no es exactamente la juez que decidió que era inofensiva porque me da tan solo 1,50 de estatura. Pues la orden de detención y de búsqueda salió sobre la una de la tarde. Agentes del CTI la están buscando para hacer efectiva la detención y ya la fiscalía abrió la investigación por los destrozos que causó en una estación de Transmilenio y que ella se prestó para grabar en video. Una vez que se supo pues la orden de detención, han tratado de contactar a Danaide Barrera y no ha sido posible hasta el momento pues lograrlo. Recordemos que el pasado 25 de noviembre de este mes, pues por los estragos que ocasionó y porque a criterio del fiscal general de la nación, Fabi Espitia, la mujer no solamente destruye el mobiliario de una estación de Transmilenio, sino que estaría instigando al concierto para delinquir agravado con fines terroristas. Advirtió el funcionario. No obstante, una juez de control de garantías decidió dejar la petición de la fiscalía con el argumento, entre otros, de que la mujer no es un peligro para la sociedad. Danaide Barrera hasta grabó un video en el que le agradece a la juez por no haber ordenado su captura. Creo que esta medida de este juez que sí tiene pantalones y muy claro que lo que está pasando con Danaide Barrera pues va a dejar pues un poquito más tranquilos a todos los que hemos protestado por los safarranchos que arma Danaide, que no es el primero, sino que pues por lo que ha hecho en Europa cuando a los mundiales de fútbol, cuando se empezó pues a se metiendo una fuente europea, que son pues monumentos importantísimos del viejo continente y porque a la niña le parece que es chistoso y los seguidores entonces le aplauden todo lo que ella hace. A todo esto se arriesgan aquellos que estén pues aplaudiendo todas las locuras que hace Danaide Barrera así es de que presten mucha atención porque este tipo de ejemplos no se debe emitir mucho menos este tipo de situaciones. Bueno, eso tiene que ver pues con lo de Danaide Barrera, la EPA Colombia, pero ahorita hay tremenda discusión en las redes porque resulta que han publicado algún parte del historial de el niño que falleció, víctima pues de una bala que le disparó uno de los agentes del ESMAR. Ahí están hablando que este muchacho estuvo detenido en una correccional de menores a los 13 años, que fue detenido 12 veces por pelear con pandillas, que fue detenido 7 veces por ataque a la fuerza pública, y vandalismo, que era expendedor de vicio en el barrio y además era terrorista en el colegio donde estudiaba, que es el Colegio Ricaurte. Y la mamá está presa por robo en Cali. Esa es la hoja de vida de Dila, que es el muchacho pues que hoy está convertido en héroe nacional por aquello que sucedió el 21 de noviembre cuando un agente del ESMAR le disparó algo que no sabemos todavía ni han clarificado qué fue lo que le disparó y pues que desafortunadamente le ocasionó la muerte. Pero pues ahí al lado de estos datos que les acabo de entregar, aparecen varias fotografías de Dilan en otro refriegue con la policía en agosto en la plaza de Simón Bolívar, en la plaza de Bolívar, él mandándole pues piedra a la policía, atacando la estatua de Simón Bolívar, que pues obviamente lo ponen a pensar, porque entonces no fue gratuito el encuentro allí, ni su participación en la marcha del 21, ni el estar alborotando, ni enfrentado con los señores del ESMAR, sino que él ya tenía pues mucha más experiencia en estas líneas. Ahorita les vamos a mostrar las fotografías que acompañan la hoja de vida de este señor Dilan, lo cual no quiere decir de alguna manera que nosotros estemos de acuerdo con que pues lo hayan tratado así y que la policía haya hecho esto, pero pues para como que haya un equilibrio en la información, entonces pues hay que mirar qué hacía él en el pasado y si es verdad que era tan tan inexperto en este tipo de enfrentamientos, lo cual parece contradecir las fotografías y la información que nos está llegando aquí a esta hora a nuestro programa A Calzón Quitao con la nena Candela en radioonline.com.com Bueno, y de otro lado, pues les queremos contar que Carlos Vives decidió que él no va a cancelar sus conciertos, que él va a hacer esta noche el primero de los cuatro conciertos que tiene contratado con el Movistar Arena porque la boletería está agotada y si él cancela los conciertos, pues ya no hay más fechas dentro de la agenda del Movistar Arena durante el 2019 y el 2020, tampoco, sino hasta por allá en junio, porque la agenda de este recinto de conciertos está totalmente abarrotada, así es de que lo mejor que puede hacer Carlos Vives, pues de acuerdo a la determinación que tomó es presentar sus cuatro conciertos. Él inicialmente había contratado tres conciertos, pero pues como se agotó la boletería y la gente pidió un concierto más, allí en el Movistar Arena decidieron abrirle otra fecha para completar los cuatro conciertos que él estaba solicitando, que serían esta noche el primero, mañana viernes el segundo, sábado el tercero y domingo el cuarto concierto de la gira de Carlos Vives, quien a propósito pues está muy feliz porque recibió un premio por todas las campañas que ha hecho por su ciudad Santa Marta y la manera pues como él la está proyectando a la Perla de América para posicionarla a nivel mundial. Así es de que aquellos que tienen boletas para ir a estas presentaciones de Carlos Vives, no se preocupen, vayan, hagan cola, pues esperamos que por la carrera 30 no haya esta noche movilizaciones o que de repente pues las ollas, el concierto sinfónico de ollas no vaya a interferir con el sonido original de la banda de Carlos Vives y ustedes puedan disfrutar a cabalidad pues de las canciones, de los clásicos, de Don Carlos Vives y de todo lo que se va a presentar allí en el Movistar Arena. Serán cuatro días de mucho gozo, de mucha música, de mucha rumba y pues obviamente de mucha diversión. Entonces él decidió que no cancelaba sus conciertos es el único que hasta el momento dicho no, cancelo conciertos, yo sigo adelante y me parece que ha tomado una decisión razonable. Bueno y nosotros a esta hora de la tarde nos vamos a nuestra pausa de la media hora pero ya regresamos aquí en la calzón quitao, no se vayan. Ya regresamos con A Calzón Quitao Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente. Proteger la naturaleza es asunto de todos. Las Zonas Futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones. Zonas Futuro Construyendo, Transformando, Preservando. Gobierno de Colombia Radio Online HD Es muy simple Cuando restas haces menos Cuando sumas haces más Cuando construyes haces más por Colombia Cuando destruyes todos perdemos Somos muchos más los que queremos construir Somos muchos más los que queremos más Colombia Porque por Colombia todo se puede El futuro es de todos Gobierno de Colombia Así como tú tus clientes también nos ven Tu marca puede hacer parte de nuestra programación Contenidos virales y de alto impacto Llámanos 533-8286 La educación es uno de los instrumentos más importantes para la generación de igualdad de oportunidades y desarrollo social Este beneficio pues no lo esperamos pero pues es de gran ayuda pues porque mis papás pues son de bajos recursos Con Generación E estamos transformando la educación en todo el país 336 mil jóvenes de bajos recursos podrán acceder a educación superior de calidad Hoy más de 67 mil jóvenes ya son Generación E Nuestro plan es cumplir Aquí estamos y pa' delante vamos Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Aunque estés lejos Aunque no te conozca Aunque las condiciones sean difíciles Siempre estaré ahí O si eres mi amigo o mi enemigo En los momentos de adversidad Arriesgando incluso mi vida Siempre estaré ahí No me importa tu color de piel ni tu creencia Siempre estaré ahí Siempre estaré ahí Así se va a las alturas Fuerza Aérea Colombiana 100 años protegiendo la nación Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mira Una cita con el misterio Tú eres uno de los héroes de este país en el que a pesar de los dolores el bien siempre germina Tú, héroe del trabajo duro incansable batallador que avanza y hace avanzar al país Ayer, hoy y siempre Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal Bicentenario de la independencia Una celebración para 48 millones de héroes que como tú trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país La nueva historia la escribimos todos juntos Empecemos ya Pa' adelante Colombia Más colombiano que nunca El futuro es de todos Gobierno de Colombia Esta es Tu Radio Online Listo Estos son los materiales con los que vamos a trabajar No vamos a utilizar estos materiales tan costosos Mejor mire Acá está esto Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más Se entiende Hey corruptos pilas que van para redes Contraloría General de la República Contigo Todo bajo control Hace 200 años Alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino Nuestra identidad Y nuestra moneda Un legado que trasciende en el tiempo Con orgullo presentamos La moneda del Bicentenario de la independencia de Colombia 200 años de una nación en el mundo Banco de la República Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Colombia es una potencia mundial en agua biodiversidad y medio ambiente Proteger la naturaleza es asunto de todos Las Zonas Futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones Zonas Futuro Construyendo Transformando Preservando Gobierno de Colombia Radio Online HD Es muy simple Cuando restas haces menos Cuando sumas haces más Cuando construyes haces más por Colombia Cuando destruyes Todos perdemos Somos muchos más los que queremos construir Somos muchos más los que queremos más Colombia Porque por Colombia todo se puede El futuro es de todos Gobierno de Colombia Estamos presentando A Calzón Quitao El programa de entretenimiento más escuchado de la radio colombiana No lo duden Y chismes picantes con la verdad verdadera Y a Calzón Quitao A Calzón Quitao Lunes a viernes Dos de la tarde Eso es Bueno aquí tenemos en la carátula y tenemos tremendo invitado se llama Simón Bauri Simón Bienvenido Negrita ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo a todas las personas que me están escuchando y a todas las personas que me están viendo les envío un saludo supremamente grande Oiga mi Simón ¿Cómo así que no eres tú? Soy yo Esa es la excusa recurrente de todos los señores y de todas las mujeres Así es Cuando ya no quieren seguir con la pareja que tienen actualmente Así es negrita Así es Lo que pasa es que a veces uno no se siente conforme con la persona con la que está y esa es la frase que hay que decir y la narrativa siempre es la misma Eres maravillosa Eres esto Eres lo otro Te mereces lo mejor del mundo pero sabes que no eres tú Soy yo Es cierto No, no te preocupes No eres tú Tú eres lo mejor Yo soy Pero bueno Simón hablemos acerca de lo que ha sido su carrera musical Claro Porque además usted tiene un disco con siete temas Siete canciones así es Eso ya no se estila Ahora no graban sino una la dejan dos meses en las redes a ver si se pega y si no y si no la bajan Así es Así es Negrita pues mira yo empiezo en esta carrera musical pero como compositor imagínate Muy bien Yo empiezo como compositor desde hace más o menos unos cinco años no estoy componiendo desde hace diez años pero desde más o menos hace unos cinco años que empiezo a trabajar con mi manager Santiago Moncada un saludo muy grande para él empiezo a componer canciones y él me dice pásenme esas canciones que yo las empiezo a rotar a artistas y entonces llega y me dice ve esta canción te la va a cantar Alzate esta canción te la va a cantar Julián Daza esta canción te la va a cantar Dani Espinosa esta canción te la va a cantar Raúl Casillas el cantante de Ranchera Mexicano pero llega un momento en que yo dije Negrita lo que pasa es que estas son mis historias las cosas que a mi me pasan son canciones tan honestas que aunque estoy muy agradecido de que canten estos grandes artistas son mis canciones son mis canciones son sus vivencias son mis vivencias son las cosas que me salen del alma yo le dije Santi hermano yo no sé que vamos a hacer pero necesitamos arrancar con el proyecto Simón Bauri yo también quiero cantar pero bueno por lo menos fue honesto porque lo que pasa es que todos los compositores quieren cantar pero ninguno es capaz de decir que quieren cantar son muy poquitos claro no no yo si esto va a sonar como un cliche pero si era una necesidad que tenía en el alma negrita y bueno acá estamos bueno y entonces usted cuando se dio cuenta que si tenía voz para cantar pues yo creo que desde que estoy componiendo porque yo siempre me gustaba las canciones si pero pero nunca pues nunca había tomado como la decisión de iniciar en el canto hasta que hasta que me ganó hasta que me ganó la necesidad como te como te acabo de decir es que era una cosa sabes que lo que pasaba los artistas hacían unas versiones tan lindas de mis canciones que yo decía pero les faltaba alma o que no 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 antes tenía tanta alma que yo decía es que tengo que ser yo tengo que ser yo negrita quiero decir lo que siento cierto claro 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 es la necesidad de expresarse negrita a uno que que le salen esas palabras de las vivencias y cosas que le han pasado a uno hay que hay que soltarlas también como dice el dicho el poeta también es quien quien recita bueno pero bueno aquí tenemos el tema del disco obviamente no eres tú soy yo que lo que digo que es la excusa socorrida del que quiere dejar a su pareja pero no herirlo o no herirla sino irse y dejarle un buen recuerdo pero aquí tenemos no eres tú soy yo hasta que el licor me mate usted no tiene cara borracho no pero nariz la botella la botella que tal los nombrecitos corazón de hierro corazón de hierro ojalá lo tuviera negrita ya no me importa todas son puras canciones de despecho si me usaste me usaste hasta que el licor me mate en versión corrida o esta es otra la quise volver a hacer pero en versión corrida en otro en otro ritmo pero bueno definitivamente si son puras canciones de despecho y usted está como muy joven para andar tan despechado ay negrita hoy en día los despechos empiezan desde tan temprano en serio desde tan temprano como desde cuándo porque usted tendrá que por ahí 30 años en 29 ay imagínate y con tanto despecho imagínate desde que edad comienzo negrita yo soy compositor yo lloro despiendo un tren de carga por dios si 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 no 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 pues ay negrita no he tenido he tenido mis novias he tenido mis novias pero hay hay una que es la que más duro me ha dado cuánto y a ella qué canciones le dedico he compuesto como mil canciones de esa mujer en serio sí pero hay que dame un título por ejemplo hasta que el licor me mate ah pero acénteme un pedacito hasta que el licor me mate sí 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 hasta que el licor me mate y esa mujer la mujer me ha dado muy duro muy duro negrita y bueno y es reciente un poquito reciente sí qué quiere decir un poquito reciente un poquito reciente es un poquito reciente negrita fue una relación que no supe controlar menos de un año o qué menos de un año con razón que todavía está con la actusa alborotada sí 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 no supe no supe controlar negrita es una relación que bueno no sé no sé suspire a ver suspire vea negrita nosotros peleamos mucho y ella un día yo no sé qué le pegó y me sale con que estaba saliendo con otro tipo oh me dice eso duro me dice eso yo no sé para qué para volverme nada y me dice estoy saliendo con él y espero dentro de poquito hacer el amor con él oh pero es áica ella me dice eso y obviamente yo me comporté supremamente mal hice algo supremamente indebido pero le pegó me pegaron tanto los celos tanto tanta la rabia que le mandé un video besándome con otra mujer a ella mandarle un video besándose con un hombre no no le hubiera dado más uno o no sí 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 eso lo dice y me arrepiento con el alma pero ¿por qué? pero bueno ¿cómo? ¿y por qué? pero no hay posibilidades de que se reconcilie ella no me quiere perdonar ¿qué hago pues? porque le mandó el video pero ella ella fue la que comenzó mi querido negrita es que yo lo mismo digo yo lo mismo digo yo por Dios si ella fue la que comenzó es que lo mismo digo yo negrita pero es que ella no quiere entender ella no quiere entender bueno, cuénteme ¿quién es la persona? no, no, no no digamos nombres no digamos nombres no digamos nombres negrita no digamos nombres ¿y cuántos años duró la relación? dos años bueno, claro si es una relación pues ¿qué iba para ser? ¿ya debe ser alguna modelo por haber algún personaje conocido o no? no se preocupe que yo averiguo bueno Simón hablemos un poquito del género musical que usted interpreta ¿sí no ha sido música popular? siempre ¿desde que comencé a componer? desde que comencé a componer solamente con bueno obviamente con yo estudié composición y algo que me obligaba incluso la la academia era que yo tenía sí o sí que componer diferentes géneros entonces como compositor obviamente he compuesto muchísimos géneros pop, reggaetón, rock country hice mucho country también pero a la hora de cantar siempre siempre ha sido popular ¿usted estudió en Estados Unidos? yo estudié en una academia que se llama Berkeley College of Music ay Berkeley casi nada ¿no? casi nada ya estudió Juan Luis Guerra y todos los grandes de la música claro es más yo me metí a Berkeley por Juan Luis ah por Juan Luis Guerra allá estoy también el hijo de Janet Batman ¿cómo se llama él? Joel en Berkeley que también compone ahorita para muchas bandas de rock y todo sí, sí, sí no, no, no es que mira yo te cuento yo me presenté a Afit y yo pasé a Afit pero mi papá me decía hombre hijo es que a ti te gustas componer lo que pasa es que en Afit es composición pero composición musical que es diferente a mí me dijo hijo a ti te gustas componer canciones y mi papá se metió conmigo estudio para componer canciones boom songwriting Berkeley College of Music y salía todo lo que había hecho Juan Luis Guerra y el uno y el otro no, no, no fabuloso, fabuloso me encantó pero lo que pasa es que Berkeley pues obviamente es para obras grandes es que es para grandes proyectos ¿no? porque Berkeley además es muy exigente para recibir alumnos así es, así es pues también depende de la carrera y también depende de lo que tú quieras también depende de lo que tú quieras obviamente son diferentes los pensum el pensum en cuanto a songwriting era pensum de melodía armonía todo lo que conllevaba música pero era un pensum más guiado también a temas de escritura y de poesía ajá versificación rima etcétera etcétera bueno, o sea que finalmente usted estudió en Berkeley ¿qué? songwriting composición de canciones composición de canciones sí señor y a ver ¿y qué? necesita un compositor estudiado aprender para componer canciones porque se supone que eso sale de un momento de tuza como la que le salió con que se va a acabar todo el licor y toda la cosa ¿usted no tuvo en cuenta ahí todo lo que le habían enseñado a Berkeley o no? a la hora de componer pues negrita es como todo en la vida el estudio siempre te ayuda y hay técnicas muy bonitas vea por ejemplo le doy una dígame una palabra paro 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 a ver listo dígame una palabra que rime con paro paro inteligente no, eso no rima negrita claro que sí cuando un paro es inteligente es un buen paro ¿te sabes? ¿sí o no? pero si es un paro bruto pues pasa todo lo que nos está pasando bueno entonces por ejemplo paro e inteligente vamos a jugar con esas dos palabras bueno paro aro inteligente mentalmente entonces yo empiezo una canción yo te cuento yo te cuento que mi corazón se paró tanto así que me creía inteligente yo te digo ya me fui para aquel aro para no seguir así tan mentalmente enamorado ¿me entiendes? pero está muy chévere porque obviamente sí la rima es importantísima y es así rapidísima claro entonces tú la gente dice yo todos los días compongo porque yo no puedo dejar que boom me llegue la inspiración todos los días compongo sobre las cosas que me pasan sobre las cosas que escucho cosas que leo pero también con este tema de un poquito de teoría para ser un poquito más proactivo ¿cuántos años estudié en Berkeley? cinco años uf claro es mucho tiempo sí y ústicamente está dedicado a su servicio todo este conocimiento o usted tiene alguna academia alguna escuela o algo así o está componiendo también para otras sí, componiendo para otras personas sí, claro, claro yo como te conté Negrita yo soy compositor de Alzate de Julián Daza Alzate, ¿cuál canción le compuso? Mis Borracheras ¡Ah! pero es que le gusta la borrachera por todas partes ¿no? sí, sí, sí bueno Mis Borracheras a Raúl Casillas que no es muy conocido acá pero es uno de los grandes exponentes de la música ranchera le compuse también una canción que ya próximamente va a lanzar a Julián Daza a Dani Espinosa ¿a Julián Daza qué le compuso? a Medianoche y a Espinosa Espinosa estuvo hace poquito acá ¿no? no, pero Dani Espinosa no Espinosa Paz ah no, Espinosa el grotro sí, Cártate Americano pero algún día es uno de mis sueños algún día lo vas a hacer una canción Espinosa Paz o voy a hacer una canción con él ¿sí? sí o sí los sueños van para cumplir ¿a qué otros compositores a qué otros artistas le gustaría componerlo o que le interpretaran un tema? Jesse Uribe Jason Jiménez y me encantaría Vicente Fernández pero Vicente Fernández ya está con una patica más allá que acá sería pronto Alex pero ese es el rey de reyes ese es el rey de reyes estamos completamente de acuerdo pero bueno usted está promocionando su canción No Eres Tú Soy Yo sí así es de que yo la quiero ver quiero mirar el video a ver qué tal Amor tenemos que hablar sabes que tienes el corazón más puro eres consciente que eres la reina del momento puedes tener al que quieras te aseguro lo que diré a continuación yo lo lamento sé que te asustas que la vida no es justa y crees que no volverás a amar yo sé que te angustias y en tu mente te frustras pero esto ya lo quiero terminar no eres Tú Soy Yo el que ya no cree en el amor no eres la culpable no eres Tú Soy Yo te digo adiós y te pido perdón tú no eres la culpable no pensé que estábamos bien no entiendo por qué me estás eliminando estarás bien y eso te lo aseguro todos los males se curan con el tiempo llegar a un nuevo amor yo te lo juro pero no soy yo en este momento y sé que te asustas que la vida no es justa y crees que no volverás a amar yo sé que te angustias yo sé que te angustias y en tu mente te frustras pero esto ya lo quiero terminar no eres Tú Soy Yo el que ya no cree en el amor no eres la culpable no eres Tú Soy Yo te digo adiós te digo adiós y te pido perdón tú no eres la culpable no sé que te asustas que la vida no es justa y crees que no volverás a amar no eres Tú no eres Tú Soy Yo No, 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 perdón. Bueno, pues le quiero contar, mi querido Simón, que si a mí me dicen eso cantadito así de esa manera, en ese tono, con esa cadencia, pues hasta le digo, bueno, sí tienes la razón. Sí, sí, sí. Vete tranquilo, yo no te voy a decir absolutamente nada. Es que Negrita, lo que te acabas de decir, es que esto también es para ayudar a todas las personas que quieren decir no eres tú, soy yo. En vez de decírselo, que le envíe la canción de Bauri, ya. Exacto. Amor, ya. ¿Esto es autobiográfico o no, Simón? Bueno, te voy a contar la historia de esta canción. Cuenta la historia, a ver, ¿qué pasó? Mira, hace un año exactamente, era viernes, me llamaba una de mis mejores amigas, pero en un llanto que yo dije, esta mujer, ¿qué le pasó? Dios mío. Me llama, fui de donde ella, me estaba esperando con una botella de whisky a la mitad, prendí medio, prendí ahí medio. Y era contándome, no, ella estaba saliendo con un tipo mucho mayor que ella, él tiene 27 años y el otro tiene 48. Y que no, y que la llamó y que le dijo, le empezó a decir, ay, tú eres maravillosa, tú eres lo mejor del mundo, no sé qué, puedes ser una que quieras. Tanto así que me decía, no, es que me echó tantos los perros, o me echó tantos piropos que yo dije, no, este tipo me va a pedir matrimonio. Y después se la voltea. Ay, ay, ay. Porque claro, uno siempre tiene que mitigar el tema. Eres maravillosa, tatán, tatán, pero es que no estoy conectado, no eres tú, soy yo. Y entonces, claro, el no eres tú, soy yo duele mucho porque en realidad no tienen una razón. Una justificación. Exactamente, no tienen una justificación. Y entonces me lo contaba de forma tan, pero tan, tan bacana y con una narrativa tan, tan explícita que mientras era contándome, yo cogí simuladamente una, 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 una libretica y un aficerito. Y entonces yo le decía, ¿y entonces qué te dijo? Y yo iba anotando. Se le apareció la musa, pues. Sí, 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 imagínate, así sale la canción, no eres tú, soy yo, negrito. Bueno, Simón, hablemos un poquito acerca de lo que usted tiene planificado a partir de este trabajo discográfico, que como le estamos hablando, tiene siete temas bien borrachos. ¿Por qué lo dices siete temas bien? Bueno, ya escuchamos, no eres tú, soy yo. Bien alcohólico. Aplauso para no eres tú, soy yo. Hasta que el licor me mate. Ay, hasta que el licor me mate, negrita. A ver, un pedacito. Mi corazón es una copa y tú eres el licor Que yo bebo noche tras noche Y aunque me ahogue la amargura Y esta pena esté bien dura Yo no aprendo y te sigo bebiendo He intentado muchas cosas por olvidarte Largas noches no he dormido Ya no paro de llorarte Y aunque confieso que de otras he bebido Y acepte que me gusta nadie puede reemplazarte Que hagan las suyas, ¿no? No, no, esa es, esa sí es A la susodicha A la susodicha Bueno, ¿y la botella? La botella, la botella es una canción que compuse hace ratico También por un despecho, pero no tan duro No tan duro ¿Sí? Este muchacho sufre y me imagino que se busca los despechos Para poder tener inspiración Eso me dicen, ¿sabe qué? Yo creo que, ¿será que uno se vuelve adicto a eso, Negri? Pues yo sí creo, porque si eso es una fuente de inspiración Puede ser eso Claro Puede ser eso Puede ser eso Entonces, ¿le gusta hacer la tragedia de las tragedias? Porque ahí por lo menos le salen unos cinco temas Me va a tocar ir al psicólogo o algo así Porque es que fue tan berraca Bueno, cánteme un pedacito de Me Usaste Que es otra bien trágica, a ver Me Usaste, con cuentos viejos me enredaste ¿Vean, Bacón? ¿Cómo le parece? Oye, a cualquiera dirían Pobrecito Simón Todas las mujeres lo utilizan Todas las mujeres lo hacen llorar Todas las mujeres le rompen el corazón No, Negrita, es que A mí sí me gusta mucho componer sobre eso Porque hay que desahogarse Hay que desahogarse, Negrita Porque si no, si uno se queda con eso En el alma Se lo come a uno Eso es cierto Bueno, Simón, y me interesa que usted Para un encuentro internacional De cantantes populares ¿En dónde? Sí, señora Voy a estar en Europa A partir de marzo Voy a ir Conjunto con Osmar Pérez Jesse Uribe Jason Jiménez Vamos a hacer la primer gira europea De música popular Hágame el favor ¿Y en qué países van a estar? Barcelona En España En España, en varias ciudades En España, varias ciudades Barcelona, Madrid Málaga, Valencia Mallorca Bueno, y muchas más Vamos a estar en Francia En París Vamos a estar en Londres En Inglaterra Vamos a estar en Alemania En Frankfurt Está por confirmar Amsterdam Ah, bueno Aquí tenemos el ruido de la botella Vamos a ver qué tal Este muchacho Quiero que uno le escuche Los nombres a las canciones Y dice Este se la pasa bebiendo Todo el tiempo Yo que te quise tanto Y te recuerdo tanto Todos los días Que no estoy junto a ti En todo momento Solo me arrepiento No sabes cómo lamento No haber estado ahí Cómo lamento no haber estado Cuando más necesitabas De unas copas Mejor dicho La botella Aliviar ese dolor Que sentías tú por mí Ahora Tráiganme unos tragos Mejor dicho La botella Que hoy todos Me los tomo Pensando solo en ti Pensando solo en ti Otra botella por favor Que el burrito invita Ultrasonido Simón Bauri Pa' que sepa pues No sé cómo aliviar No, no, no No sé cómo evitar No, no, no El dolor Que siente tu corazón Es que me duele todo Quiero reparar El daño que ocasionó Esta situación Como lamento no haber estado Cuando más necesitabas De unas copas De unas copas Mejor dicho La botella Aliviar ese dolor Que sentías tú por mí Ahora Tráiganme unos tragos Mejor dicho La botella Que hoy todos Me los tomo Me los tomo Pensando solo en ti Cuando más necesitabas De unas copas Mejor dicho La botella Aliviar ese dolor Que sentías tú por mí Ahora Tráiganme unos tragos Mejor dicho La botella Que hoy todos Me los tomo Me los tomo Me los tomo Pensando solo en ti Pues bueno Simón ya no necesita Preocuparse por Volcar su estilo Porque ya lo tiene Y eso sí que es difícil Que uno se salga De el grupo De intérpretes Del género que sea Y que pueda tener Su propia personalidad Su propio ADN Entonces me parece Que es muy chévere Muchas gracias Muchas gracias Por venir a visitarnos Simón Bauri No, muchas gracias A ti por recibirme Y muchas gracias A todas las personas Que nos escucharon Y que me vieron Bueno, para contrataciones Para tus redes sociales ¿Cómo hacen para comunicarse? Bueno, me pueden seguir En las redes sociales En Instagram Arroba Simón Bauri Te quiero contar Y les cuento Cómo se escribe el Bauri El Bauri se escribe con V E I latina V E I latina V E latina Negrita Es Un apellido Que sacamos De mis dos apellidos Yo soy Simón Escobar Uribe Pero mi Escobar es con V Es con V Muy bien Sí, sí Y entonces yo me voy a poner Simón Escobar Y me saltó Mi mamá Y entonces yo qué Y yo ahora me pongo Simón Uribe Me pongo Simón Uribe Y me saltó mi papá Y entonces Y yo vea ¿Sabes qué? Vamos a pelear Encuentran a Escobar Uribe Un nombre artístico Bien bacano Y ellos me sacaron El Bauri Final de Escobar Y el Príncipe Uribe Y es con V Porque mi Escobar es con V Vea pues Ahí está Muy bien Bueno Simón Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Claro que sí Bueno y a ustedes No se vayan Vamos a hacer una pequeña pausa Pero ya regresamos aquí En la Calzón Quitao Ya regresamos con A Calzón Quitao Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De radio online Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente Proteger la naturaleza es asunto de todos Las Zonas Futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales Y garantizar el mañana de las nuevas generaciones Zonas Futuro Construyendo, transformando, preservando Gobierno de Colombia Radio online HD Es muy simple Cuando restas Haces menos Cuando sumas Haces más Cuando construyes Haces más por Colombia Cuando destruyes Todos perdemos Somos muchos más Los que queremos construir Somos muchos más Los que queremos más Colombia Porque por Colombia Todo se puede El futuro Es de todos Gobierno de Colombia Así como tú Tus clientes También nos ven Tu marca puede hacer parte De nuestra programación Contenidos virales Y de alto impacto Llámanos 533-8286 La educación Es uno de los instrumentos Más importantes Para la generación De igualdad De oportunidades Y desarrollo social Este beneficio Pues no lo esperamos Pero pues Es de gran ayuda Pues porque Mis papás Pues son de bajos recursos Con Generación E Estamos transformando La educación En todo el país 336 mil jóvenes De bajos recursos Podrán acceder A educación superior De calidad Hoy Más de 67 mil jóvenes Ya son Generación E Nuestro plan Es cumplir Aquí estamos Y pa' delante Vamos Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Call Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Call Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Aunque estés lejos Aunque no te conozca Aunque las condiciones Sean difíciles Siempre estaré ahí O si eres mi amigo O mi enemigo En los momentos de adversidad Arriesgando incluso mi vida Siempre estaré ahí No me importa tu color de piel Ni tu creencia Siempre estaré ahí Siempre estaré ahí Así se va a las alturas Fuerza Aérea Colombiana 100 años Protegiendo la nación Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Un viaje a lo desconocido Para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mira Una cita con el misterio Tú eres uno de los héroes de este país En el que a pesar de los dolores El bien siempre germina Tú, héroe del trabajo duro Incansable batallador Que avanza y hace avanzar al país Ayer, hoy y siempre Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal Bicentenario de la independencia Una celebración para 48 millones de héroes Que como tú Trabajan y trabajarán para construir En estos 200 años que vienen Un mejor futuro para el país La nueva historia La escribimos todos juntos Empecemos ya Pa' adelante Colombia Más colombiano que nunca El futuro es de todos Gobierno de Colombia Esta es Tu radio online Listo Estos son los materiales con los que vamos a trabajar No vamos a utilizar estos materiales tan costosos Mejor miren Acá está esto Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más Se entiende Hey corruptos Pilas que van para redes Contraloría General de la República Contigo Todo bajo control Contraloría General de la República Hace 200 años Alcanzamos la independencia Para decidir nuestro destino Nuestra identidad Y nuestra moneda Un legado que trasciende en el tiempo Con orgullo presentamos La moneda del bicentenario De la independencia de Colombia 200 años de una nación en el mundo Banco de la República Estamos presentando A Calzón Quitao Somos Titan Deco Empresa especializada en revestimientos decorativos con tendencias de última generación Contamos con panel 3D Deco Board Un revestimiento liviano especial para paredes interiores Y su instalación es versátil Ya que pueden ser pintados al gusto Te ofrecemos nuestra línea Easy Wall Un revestimiento autoadhesivo texturizado Que cambiará tu espacio en minutos Contamos con más de 30 modelos diferentes en color y diseño Con nuestra línea de divisiones arquitectónicas Arte Deco Puedes independizar con elegancia y exclusividad tus ambientes Estos lindos modelos pueden ser personalizados en material, color y diseño Y por último te ofrecemos Deco Flex Revestimiento en piel de roca natural flexible Perfecta para fachadas y áreas interiores Cuando pienses en revestimientos decorativos Piensa primero en Titan Deco PBX 441-0448 El programa de entretenimiento más escuchado de la radio colombiana No lo duden Y chismes picantes con la verdad verdadera Y a calzón quitao A calzón quitao Lunes a viernes 2 de la tarde Bueno Negrita pero antes de seguir con más chismes Estoy aquí viendo el Artimag Negra Porque es que esto de verdad me ayudó mucho Cuando estuve por mi caminata en Europa Y la verdad recomiendo este producto Pero estamos aquí con Rafael Con huesitos Para que nos explique exactamente El doctor huesitos No le quite el título El doctor huesitos Se llama él Perdón doctor Doctor huesitos Que nos va a hablar de la artritis Jaime muy buenas tardes Negrita muy buenas tardes Hola doctor huesitos Y muy buenas tardes a toda la audiencia Si la crema y el Artimag son realmente productos espectaculares Suplemento dietario en cápsulas Que contiene cloruro de magnesio Colágeno y romero Ayudando a nuestro cuerpo A nuestro sistema osteomuscular A mejorar cada día El tema de hoy es la artritis Que lamentablemente es una enfermedad Que la conocemos desde hace mucho tiempo Uno recordaba a las abuelas Sobre todo a mi abuela Que era una mujer De las de la casa Que cocinaba Que mandaba a su casa Y llegó un momento En que ya no podía Ni tomarse una taza de café Porque sus manos Empezaron a deformarse Por la artritis Ya los dedos Eran completamente Hacia los lados Y los dolores Eran impresionantes La artritis Como su nombre lo indica Es Todas las terminaciones En itis Es una inflamación Es una inflamación En las articulaciones Las articulaciones Son Esas bisagras Que tiene nuestro Nuestro cuerpo Como las puertas Tienen sus bisagras Para poderse mover La articulación Es Esa bisagra Ahora ¿Qué pasa? Cuando tenemos Esta enfermedad Se va a presentar Una Lo primero que se presenta Es calor en la articulación Se calientan las articulaciones Se va enrojeciendo Empieza el dolor Y Se comienza A ver la inflamación En las manos La movilidad Se empieza A minimizar Llegando a un punto En que las personas Por la mañana Cuando van a levantarse Tienen que empezar A hacer ejercicios Para poder mover Sus articulaciones Y obviamente Pues esto es dolorosísimo Yo hacía una comparación Hace un tiempo Que es Era como el carro viejo Antes Recordamos que nosotros Teníamos que prender el carro Chancletearlo Y esperar a que calentara Para poder arrancar Ajá Sí, es verdad Eso le pasa Al cuerpo de las personas Que tienen una enfermedad Que se llama Artritis Hay que empezar A mover de a poquito Las articulaciones Para poder empezar Su día Y los días Lamentablemente Son dolorosos Porque duele Una articulación Ahora Esta enfermedad Nosotros la pensábamos Que eran de las abuelitas O sea Mis abuelos Yo veía Mis abuelos Con artritis Entonces Eso llega A la tercera edad Viro a ver Que hago Cuando llegue Viejito No Lamentablemente La artritis Puede empezar Desde los 35 40 años Puede empezar Los dolores En las articulaciones Si no las cuidamos Y es incapacitante ¿Cierto Rafa? Totalmente Mira Hay personas Que realmente No se pueden Parar de la cama Hay personas Que nos escriben Y nos cuentan Unos casos Que uno dice Realmente Dios mío No permitas Que yo llegue A ese punto Que es todo el día Un dolor impresionante En todo su cuerpo Y realmente Pues hombre No hay vida Con una enfermedad De estas Ahora Artimac No es una cura Para la artritis Artimac Es un coayudante Que tiene Un mineral Espectacular Que se llama Magnesio Proveniente Del cloruro De magnesio Tiene colágeno Y tiene romero Estos componentes Lo que hacen Primero El magnesio Ayuda a absorber El calcio Que es importante En los huesos El colágeno Hidrolisado Tipo 2 Que tiene Nuestro producto Artimac Va a alimentar El cartílago De la articulación Y el romero Va a ayudar A desinflamar O sea El Artimac Tanto cápsula Como crema Es un coayudante Para mejorar La calidad de vida De las personas Que tengan Un tipo de enfermedad En el sistema Oceomuscular Como artritis Artrosis Calambres Problemas que tengan Que generen Incapacidad Ese es Artimac Cápsulas Y Artimac Crema Lo consiguen Muy fácil Tiendas naturistas De todo el país Drogas La rebaja También lo pueden conseguir Van Piden Artimac De barber Y empezamos Un tratamiento De una Dos cápsulas Diarias Ahora Si tienen Alguna consulta Si tienen Alguna pregunta Si quieren solicitar Los productos Tenemos Una línea Whatsapp Para mensajes 305-97-35-34 305-97-35-34 Pero también En las tiendas naturistas Pueden conseguir Nuestro Artimac En ese Whatsapp La gente puede pedir Los productos Pueden pedir Los productos Se le despachan Los productos Pueden hacer consultas Todo lo que Preguntas Que podamos solucionar Con muchísimo gusto Estamos para eso Bueno Y nosotros ya Somos testigos Yo por lo menos Hace como 8 años Que tomo Artimac Por eso es que Puedo saltar Bailar Hacer todo lo que hago No suenan Las articulaciones Como cajas cubiertos Como dice la negrita Como si fuera Una caja de cubiertos Traqueteo Todo el día Exactamente Es súper recomendado Bueno amigos Muchas gracias Negrita Muchas gracias Jaime Muchas gracias Y a todos Una feliz tarde Bueno mi leita Son las 3 de la tarde 13 minutos Y hay que estar Muy pendientes Para que Nos echemos La cremita Y nos tomemos Las cápsulas Si le duele A uno Los huesitos Absolutamente Hay que tratar La salud Desde un punto De vista Preventivo Sabes Mucho mejor Cuando usted Tiene buenos hábitos Hábitos saludables Que van a hacer Que usted se sienta mejor Que su cuerpo Este mejor Que lo afecten Menos cosas Entonces si usted Come bien Si usted duerme Si usted toma agua Come verduras Pues va a estar Mucho mejor Y también Pues se toma Su cloruro de magnesio Para fortalecer Y el artimac Exactamente Pero bueno negrito Antes que nada Muy buenas tardes Para toda la gente Buenas tardes señorita Vale Usted está por el centro Como está la situación Por allá Que nos acompañe A esta hora de la tarde Sí señora Vengo desde el sector De San Victorino Porque justamente Todos estos días Los comerciantes De todo el sector Que son varios Centros comerciales De hecho fíjese Que hoy justamente Que tuve oportunidad De hablar con una funcionaria De la Alcaldía Mayor De Bogotá Ella me contaba Que el sector entero De San Victorino Esto es Entre la calle Novena Y la calle Once Y la avenida Caracas Y la carrera décima Son 17 De Manzanas Más o menos Son el centro comercial A cielo abierto Más importante De América Latina Es el sector comercial Más grande Que hay Como en América Latina Que se encuentre En un mismo lugar Entonces Estaba hablando Pues obviamente Con muchos De los comerciantes Con funcionarios De la Alcaldía De la Alcaldía Menor también De Santa Fe Que corresponde A esa zona Porque los comerciantes Ayer lo decía Ayer lo decía De las familias Las personas Todos Pero pues Personas que quedaron Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido una jornada Se retiraran Llega A que no Exactamente Porque son Venga Veamos Cuando fue que creó Cuando comenzó a emitirse El Chao Bueno Fíjese usted Cuando comenzó a emitirse El Chao Porque justamente Florinda Mesa Su viuda Y con quien compartió Treinta años De su vida Decía que ella Seguía sintiendo Su ausencia En todos los espacios De su existencia De manera permanente Que finalmente Ellos habían construido Una carrera juntos Una vida familiar juntos Habían pasado Por altibajos De salud De escándalos Y demás Y que Seguía admirándolo Tanto como antes Y que pues ella Descendía que en su vida Había un antes Y un después Así que Florinda Mesa Además Creo yo Y esto también Pues es importante Tuvo que enfrentarse A un tema A un tema económico ¿Sabe? Porque pues se ha trabajado Todo con su esposo Sus proyectos Conjuntamente Y él se va Y pues ella Tiene como que Empezar a organizarse También desde el punto De vista financiero Que creo que No le ha sido Fácil No le ha sido fácil Exactamente Pero pues bueno Fíjese Florinda Mesa Entonces honra A Chespirito Al que mucha gente Todavía recuerda Con mucho cariño Le quiero contar una cosa Chespirito El Chapulín Colorado Se transmitió en México Por primera vez En el año Mil novecientos setenta Y era un segmento De un programa Llamado Los supergenios De la mesa cuadrada Sí Y el Chavo del Ocho Inició sus transmisiones El veinte de junio De mil novecientos setenta y uno Un año más tarde O sea que El Chapulín Colorado El año entrante Cumple cincuenta años De estar al aire Completamente vigente Como usted dice Absolutamente atemporal Claro porque siempre habrá niños Niños pobres Niños segregados Niños que vienen Inquilinatos Que no tienen mamá Que no tienen papá Y pues la gente Que los ayuda Y que pues quiere Sacarlos adelante El otro Porque aquí hay varios Programas Hablan de Chespirito Hablan del Chavo del Ocho Los diferentes Personajes Que él creó A lo largo Pues de su carrera Como comediante Y la verdad Es que la historia De Doña Florinda Mesa Que era Doña Florinda Tiene que ver pues Con el agarrón Que tenía O la pelea Que tenía Enfrentada Con el hijo mayor De Roberto Gómez Bolaños Que también se llama Roberto Y era por los derechos De autor Sobre todos los personajes Sobre todos los personajes Que obviamente Pues los creó Roberto Gómez Bolaños Mucho antes De que él se fuera A compartir su vida Con Florinda Mesa Entonces Todos esos derechos Se los otorgaron A su primera familia A sus hijos Y por eso A Florinda Mesa Tengo entendido Que lo único Que le quedó Fue la casa Donde vivían Los dos Y es una casa Pues que Obviamente Los costos De mantenimiento Son bastante Altos Laíta Seguramente Seguramente Y como le digo Pues una cosa Es usted Estar trabajando En equipo Y otra cosa Es usted Solito Pero pues bueno Nada Florinda Mesa Entonces Recordando A Chespirito Quien esta semana Justamente Cumple 5 años De fallecer La semana pasada Les conté Acerca de El lanzamiento De la segunda colección De Taliana Vargas Ella en Co-creación En colaboración Con Diego Guarnizo Y María Luisa Artís Diseñaron Una colección Para fin de año Que está Enteramente inspirada En el Pacífico Y la verdad Que es muy Muy linda Así que Aquí les cuento Que nos dijo Taliana Hola, hola, hola Estamos aquí Detrás de cámara De la nueva colección Arquitect Hecha y pensada Para todas ustedes En una época Muy especial Ahora para Navidad Para que vayan A bailar Para que se vayan Para la playa Para que vayan Bien sabroso Y todo Inspirado en esto Miren esto Miren esto En nuestro Pacífico Este Pacífico Es de todos De todos nosotros Un abrazo muy grande Espero que les guste mucho Arquitect Por Taliana Vargas La segunda Un abrazo Bueno, pero Taliana Está como muy chusca, ¿no? Sí, pero espérese Porque está como Una entrevista Que yo hice con ella Donde ella me contó Un poquito Acerca de todo Lo que había sido Como su proceso Cómo había sido Sentarse a diseñar Pensando en quién Lo había hecho La verdad Bueno, una Taliana está bellísima Está bellísima 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 Está muy emocionada Con todas las piezas Que incluye la colección La colección Tiene 66 piezas Hay vestidos de baño Hay shorts Hay blusas Hay pantalones Hay blusas Para la noche Para el día Hay unos jeans De talle alto Que están muy, muy chéveres Lo que me parece Muy, muy lindo De la colección Sabe Es que se combina Todo entre ella misma Entonces siento Que cualquier pieza Que la gente compre La va a poder La va a poder Llevar conjuntada O va a poder Integrarla Muy bien En su closet Entonces Esto es chévere Luego, por ejemplo Los pantalones Están En No necesita Que usted le coja ruedo ¿Ah no? Porque ya vienen Como a la altura Bueno A mí me pasó Ayer fui a buscar Uno de los pantalones Porque Taliana Me dijo específicamente Por favor Por favor Por favor Cómprese Uno de los jeans De tiro alto Que yo hice Pensando en todas Las mujeres colombianas Son espectaculares ¿Qué me pasó? El tallaje Es un poquito pequeño Siento yo Porque yo normalmente Uso talla 10 Y en la ropa De Taliana Soy talla 14 En las camisetas Soy talla M Y en la colección De ella Tuve que comprar Talla L Yo XL Porque prefiero más grande Pero me tocaba L Entonces el tallaje Pues creo que no Hay mucha gente Que de pronto Se va Va a tener que usar Probar dos tallas Para arriba Y dos tallas Para abajo Para encontrar la talla Como que Que le corresponda Está muy muy bien De precio Porque van Desde los 40 mil pesos Hasta los 130 mil pesos Hay kimonos Pantalones Hay enterizos Entonces sabe que Es una colección Que efectivamente Porque eso también Me lo dijo Diego Guardizo Cuando hablé con él Me dijo Mire nosotros Diseñamos pensando En la mujer colombiana Pero también diseñamos Pensando en que ellas No tengan que esforzarse Para nada Sino que por el contrario Este todo listo Que si se pone Que sepa que el pantalón Con la blusa Siempre le va a salir Que el enterizo También le va a salir Que si quiere unir Esa camiseta Con el pantalón estampado Le va a salir Porque todos están En el mismo esquema de color Entonces en ese orden De ideas Es muy muy chévere Con lo cual Yo no había visto La verdad Que no había pispiado La colección Que sacó Taliana Para mamás Pero esta sí Otra cosa muy linda Es que es una colección 100% hecha En Colombia 100 talleres De confección Se emplearon Y fueron 8000 madres Cabeza de familia Las que participaron En la elaboración De la colección ¿Así? Sí Tiene también Tiene también Un componente De accesorios Porque además Taliana siempre Ha tenido Mucha Pues ella tiene Su fundación Su fundación Y siempre ha trabajado Con las madres de familia Ella siempre ha trabajado Como por las demás personas Eso sí es cierto Y es que Taliana Siempre ha tenido Esa vocación De servicio Desde antes De ser señorita Colombia Desde siempre Luego también Tiene una parte Tiene una parte De accesorios Que están artesanales Entonces también Fue muy chévere Porque hay canastos Hay sombreros Hay cinturones Y todo esto Se hizo con artesanos De diferentes regiones Del país Esto pues parte De lo que Diego Y María Luisa Ya habían venido Implementando Cuando ellos propusieron Hacer Soy Diego María Luisa Entonces muy muy bonita La verdad que las invito A que le den Una pispiada A la colección completa Porque está muy chévere Tanto para las fiestas De fin de año Como para la parte Vacacional Entonces por ejemplo Ellas proponen Que los vestidos de baño Se usen también Como bodys Entonces usted puede Tiene una prenda Que tiene dos funciones Porque efectivamente Se la puede poner Con el kimono Como vestido de baño En vacaciones Y con un sombrero Pero si la quiere usar Ahorita para las fiestas Pues entonces Se la puede poner Con un jean Y con unos tacones Y se le ve fantástica Entonces eso Sí, sí, sí Entonces eso Está muy muy chévere De la colección Lo que le digo Los precios Me parecen chéveres Y ahora sí Tenemos ya aquí A Taliana Y lo que nos contó Y cómo está la colección Para que ustedes la vean Pero será después De nuestra pausa De la media hora ¿Cierto? Que sí Claro que sí Entonces nosotros Nos vamos a hacer una pausa Y ya volvemos Con más de Calzón Quitao Ya regresamos Con A Calzón Quitao Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De radio online Colombia es una potencia mundial En agua, biodiversidad Y medio ambiente Proteger la naturaleza Es asunto de todos Las Zonas Futuro Permitirán preservar Nuestros recursos naturales Y garantizar el mañana De las nuevas generaciones Zonas Futuro Construyendo Transformando Preservando Gobierno de Colombia Gobierno de Colombia Radio Online HD Es muy simple Cuando restas Haces menos Cuando sumas Haces más Cuando construyes Haces más Por Colombia Cuando destruyes Todos perdemos Somos muchos más Los que queremos construir Somos muchos más Los que queremos más Colombia Porque por Colombia Todo se puede El futuro Es de todos Gobierno de Colombia Así como tú Tus clientes También nos ven Tu marca puede hacer Parte de nuestra programación Contenidos virales Y de alto impacto Llámanos 533-8286 La educación Es uno de los instrumentos Más importantes Para la generación De igualdad De oportunidades Y desarrollo social Este beneficio Pues no lo esperamos Pero pues Es de gran ayuda Pues porque mis papás Pues son de bajos recursos Con Generación E Estamos transformando La educación En todo el país 336 mil jóvenes Los jóvenes de bajos recursos Podrán acceder a educación Superior de calidad Hoy Más de 67 mil jóvenes Ya son Generación E Nuestro plan Es cumplir Aquí estamos Y pa' delante Vamos Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Aunque estés lejos Aunque no te conozca Aunque las condiciones Sean difíciles Siempre estaré ahí O si eres mi amigo O mi enemigo En los momentos de adversidad Arriesgando incluso mi vida Siempre estaré ahí No me importa tu color de piel Ni tu creencia Siempre estaré ahí Siempre estaré ahí Así se va a las alturas Fuerza Aérea Colombiana 100 años Protegiendo la nación Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Un viaje a lo desconocido Para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien es mía Una cita con el misterio Tu eres uno de los héroes de este país En el que a pesar de los dolores El bien siempre germina Tu héroe del trabajo duro Incansable batallador Que avanza y hace avanzar al país Ayer, hoy y siempre Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal Bicentenario de la independencia Una celebración para 48 millones de héroes Que como tú Trabajan y trabajarán para construir En estos 200 años que vienen Un mejor futuro para el país La nueva historia La escribimos todos juntos Empecemos ya Pa' adelante Colombia Más colombiano que nunca El futuro es de todos Gobierno de Colombia Esta es Tu radio online Listo Estos son los materiales con los que vamos a trabajar No voy a utilizar estos materiales tan costosos Mejor miren Acá está esto Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más Se entiende Hey corruptos Pilas que van para redes Contraloría General de la República Contigo Todo bajo control Hace 200 años Alcanzamos la independencia Para decidir nuestro destino Nuestra identidad Y nuestra moneda Un legado que trasciende en el tiempo Con orgullo presentamos La moneda del Bicentenario De la independencia de Colombia 200 años de una nación en el mundo Banco de la República Estamos presentando A Calzón Quitao 3.31 minutos de la tarde Nosotros seguimos con Mástea Calzón Quitao Y ahora sí les tengo a Taliana Vargas Y a su colección A ver, miremos A Taliana Vargas Y a su colección Bueno, vamos a esperar en un segundo Mientras ya la organizamos Mientras tanto Le cuento, Negrita Que desde esta mañana Ya está, mira Ya está Taliana Por segunda ocasión Taliana Vargas se aventura En el mundo del diseño La flora y la fauna Del Pacífico colombiano Fueron su inspiración Para vestir a todas las mujeres Con piezas versátiles Y llenas de color La idea es poder combinar Toda la colección Que está buena Bonita Y barata Para todas las tallas Pensando en estas fechas Que uno siempre se quiere ver Muy femenina Muy pícara Muy divertida Y al mismo tiempo auténtica Entonces por eso Los prints diferentes Esta colección Esta colección es 100% Hecha en Colombia Se hizo una producción De 45 mil piezas Entre ropa Zapatos Y accesorios Más de 8 mil mujeres Cabeza de familia Participaron en su fabricación Es importantísimo Generar empleo en Colombia Porque nosotros aquí Apoyamos pues el país Estamos súper comprometidos Con el crecimiento De Colombia Y con el crecimiento De esas mujeres También cabeza de familia Que hacen parte De nuestro país Esta colección Tiene todas las piezas Necesarias Para las fiestas De fin de año Y las vacaciones Por ejemplo Los vestidos de baño También se pueden usar Como bodys Ya se llegó fin de año ¿Qué piezas Tienen que tener Todas las mujeres En sus clóset Para ser divinas? Miren mujeres Les hice unos jeans Talle alto Ustedes no saben Como orman De espectacular Vayan y lo buscan Le dicen ¿Dónde están los jeans Favoritos de Taliana? Les dicen todos los colores Y hay unos bodys De un solo hombro Los más sexys Y divinos Para ir a rumbear Y bueno Y ni hablemos De la línea de playa Que está espontánea Divertida Alegre Diferente Se van a ver Únicas Entonces realmente Cada pieza Está pensando Ustedes Prendas Que se combinan Entre sí Y que fueron diseñadas Pensando En que le quedaran bien A todos los cuerpos Y a todas las tallas Bueno ¿Y cómo les quedó El ojo? ¿Qué tal? Yo en serio Estoy como Súper enamorada De la colección Siento que es muy bonita Y siento que si en serio Alguien Quiere ir a buscarla Va a encontrar algo Que le va a sentar muy bien Y que va a ser Una buena compra Para su closet Estamos de acuerdo Así es de que Hay que ir Y darse la vuelta Y por lo menos Mirar la colección Exactamente Por lo menos Darse la vuelta Y mirar la colección ¿Usted se acuerda De Araceli Arámbula? Pero claro La actriz mexicana La mamá de los hijos De Luis Miguel De Luis Miguel Al cual Pues bueno Araceli Arámbula Acaba de concluir Su contrato de exclusividad Con Telemundo Y mucha gente Se quedó muy pensativa Luego de que la vieron En Televisa Y es que resulta ser Que el próximo 11 de diciembre Se va a hacer Un especial De la Virgen de Guadalupe De la Guadalupana Este video especial Se hace todos los años Normalmente La que canta Y presenta Ese especial Es Lucero Lucerito Lucero, sí Pero pues este año Llamaron a Araceli Para que ella también Se integrara Al talento Que va a estar Haciendo parte De la celebración Del Día de la Virgen De Guadalupe Araceli Le preguntaron Venga ¿Hay alguna novela Nueva? ¿Qué va a pasar? Ella dijo Pues mire Yo estoy muy emocionada De estar acá En principio Vengo para este proyecto No sé Si existe la posibilidad De hacer algo Más adelante Hay gente que dice Que sí Que Araceli La están contemplando Para ser la protagonista De una novela Para el año entrante De Televisa Lo que sí está clarísimo Es que lo último Que hizo para Telemundo Que fue la segunda temporada De La Doña Va al aire en enero Así que en principio Pues ella va a estar Una parte De 2020 al aire Por Telemundo Pero igual Se demora un tiempo Pues antes de que Si llega a grabar Una novela en Televisa Pues que esa novela Vaya al aire Iría al aire En 2021 Eventualmente Bueno miladita Yo no sé Si ya Jairito Nos tiene un videito Pero hable Está buscando Ah oiga Pero venga A ver hablemos De ese temita No sé si hay mucha gente Que está hablando Con el deseo O que pasa Pero el día de hoy Pero el día de hoy En que se le dictara De muy alta De muy alta fidelidad Les había dicho Cargos y solicitud De medida de aseguramiento O si efectivamente Ya la audiencia pasó Y el juez que valoró No encontró méritos Para librar Una orden de captura Y entonces no se libró La orden Pero la ita No es la misma juez Que en primera instancia Decidió No son diferentes La primera fue la 17 Y esta sería la 19 Ah ya Pero bueno Todo el mundo anda pendiente De la decisión Que tome la justicia Con relación A doña Danis Barrera Además es que fíjese Que estaba viendo En redes Y esto pues habría Que verlo Si efectivamente Estaba en el considerando De la jueza Porque leí una parte Que supuestamente Estaba en la sentencia Que decida Que siendo ella Una mujer tan liviana Y tan bajita De apenas 1.50 de estatura Pues entonces Ella no podía constituir Un peligro para la sociedad Pero yo decía Pero yo no puedo creer Que un juez De la república Tome en consideración Para determinar La peligrosidad De una persona En su contextura física O sea Eso no tendría Ningún sentido Sería como volver Al derecho penal De hace siglos ¿Sabe? Entonces creo que Han habido tantas especulaciones En un sentido Y en otro Que no tenemos No sabemos Qué es lo real No sabemos Dónde está la verdad Estamos En torno a muchas cosas Porque fíjese que Obviamente Ayer fue El entierro El entierro De Dylan Que estuvo participando Pues en algunas De las protestas Y desafortunadamente Eso lo están investigando Si hubo una fuerza Excesiva Por parte del ESMAD O qué fue lo que pasó Y que causó El fallecimiento De Dylan Y hoy Hay muchas personas Que dicen Que Dylan No estaba Protestando De manera pacífica O sea Que no es que Él estuviera ahí Simplemente Alzando su voz En contra de la situación Sino que Él había emprendido Acciones Que podían haber Desembocado En que El ESMAD Hubiera reaccionado Como reaccionó ¿Sabe? Y que aparentemente Pues él ya tenía Participaciones En otras actividades Aquí justamente Tenemos Mira Imágenes de Dylan Y que había participado De manera violenta Esto fue en agosto Y este es Dylan Mira Pero bueno Igual ahí está De espalda Sí pero creo Hay otras dos Ah mira Ahí está Dylan Ahí está pues Pero mire lo que dice Dice Al parecer Encontramos Entonces hasta que Alguien no coteje Las fotos Y mire Y revise Si efectivamente Era él o no Sabe que creo que Este paro Ha estado completamente Plagado de desinformación De versiones De un lado Versiones del otro lado Versiones que Nunca coinciden Y entonces al final Usted no sabe Qué creer Y cuál es Lo que es lo real Y qué es la verdad Bueno pues Esperemos que se esclarezca La verdad Alguna vez Pero mira Laita Este paro Ha dado para todo Por ejemplo Hoy hay mucha gente Indignada Con Laura Gallego Solís Ella es una colombiana Que vive en Canadá Y que ayer subió Pues un video A navegar Entre En el cual pues La gente lo ha asimilado Como que se estaba burlando De los que marcharon En el paro Y que aparte de eso Ya dice Que los caserolazos No van a arreglar El problema de Colombia Y pues yo digo Bueno Eso estamos de acuerdo Los caserolazos No van a arreglar El problema de Colombia Pero es un principio De protesta ¿Verdad? Y sobre todo El respeto Para la gente Que se ha manifestado Aquí en las calles Exponiéndose A todos los peligros Y todos los riesgos Que ya los hemos visto Estábamos hablando De Dylan Estamos hablando Del niño que se cayó Ayer del puente La 183 Estamos hablando Del policía Que perdió un ojo Porque le cayó Una piedra en el casco Estamos hablando De otro policía En Neiva Que está en estado De coma Me hubo dicho Sin que No le pongamos uniformes Ni a los unos Ni a los otros Porque todos somos Colombianos Y todos pues Estamos protestando Es que es muy fácil Uno Laíta Escribir este tipo De mensajes Cuando está en un país Civilizado Como es Canadá Que tiene un ingreso Percapita muy alto Donde tú no estás pasando Ningún tipo de necesidad Sino sencillamente Estás disfrutando De la bonanza De un país Como este Te es chévere Subir un video A las redes Burlándose De que los cacerolazos No van a arreglar Los problemas en Colombia Así es de que Doña Laura Gallego Solís Está en el ojo Del huracán Justamente Por este video Inoportuno Porque Cualquiera es libre De pensar Lo que ella dice Que un cacerolazo No va a arreglar Los problemas en Colombia Pero es que No es igual Venir a participar En el cacerolazo O en las marchas Que estar Cómodamente Sentado Detrás de un computador O de un celular O de una tablet Mandando este tipo ¿Qué mensajes a guardar De todos los peligros De todos los peligros O de todos los riesgos Que va a tener? Pues mire Lo que le digo Este paro Siento que ha dado Para muchas Muchas cosas Y de momento Por los paros Mexicano La exigencia Que entonces Iban a revisar Donde se habían cruzado Los cables Que de todas maneras Ellos estaban Apoyando al talento Mexicano Desde siempre Y que iban A seguir Haciéndolo Así que Amanecerá Ahí veremos Y sabremos Pues en donde Se cruzaron Los cables Como ellos dicen Y terminaron Sacando provecho De la imagen No solo de Guillermo del Toro Sino de varios De los personajes De El laberinto Del fauno Hágame el favor Bueno Laita Al comienzo De este programa Hablamos que esta noche Es el gran concierto De Carlitos Vives Vamos a escuchar Pues un temita De Carlitos Vives Porque definitivamente Él va a hacer Cuatro presentaciones En el Movistar Movistar Arena A partir de esta noche Entonces él dice Que no va a cancelar El concierto Que allá los espera Que no importa Pues lo de las marchas Que él cree que Pues esto ya Ha disminuido Mucho la tensión Y que por favor Allí vayan a disfrutar De su espectáculo musical Que será pues Un concierto De los clásicos De mi tierra De Don Carlos Vives Y también pues De las nuevas canciones Así es de que Los que tienen la boleta Vayan a disfrutar De su concierto Porque si no aparecen Por allí Y dan como pretexto Que no Que pensaron Que no había concierto Por aquello De lo que está pasando En la capital Entonces no Les van a devolver Su dinero Bueno imagínense Bueno imagínense Más cargarlo A ver si lo podemos Además que me llega En un momento Me llega con un mensaje Acompañado Que dice Juzgado Te amo Juzgado te amo Te amo Como le dijo a la jueza Juezate a mí Por Por haberla dejado En libertad Por no haber considerado Que efectivamente Ella era un peligro Para la sociedad Lo que pasa Es que sabe Donde creo que De pronto La fiscalía Extralimitó O quiso Alargar mucho El cargo Fue en el tema Del terrorismo A ver Aquí tenemos el video Pero está únicamente La autoridad En la ITA Bueno Esto La sala de prensa De Los juzgados Es el que está Transmitiendo La audiencia Ahí pues se ve A Neidys Sentada En compañía De quien Me imagino Pues debe ser Su defensor En las otras sillas Le corresponde A los fiscales Vamos a ver Entonces Qué pasa Y si efectivamente Esta fue la audiencia De imputación De hoy En el juzgado Diecinueve Y bueno Amanecerá Y veremos Pero aparentemente La ITA Todavía no ha comenzado La sesión Hay mucha gente Que está muy pendiente Porque en serio Es que usted Se queda asombrado De que Una persona Si no reciba Ningún tipo De sanción Si en este momento También se están buscando A las otras personas Que más daños Ha causado A los bienes públicos Y al patrimonio público Y también A los Pues bueno Nada A los uniformados Y a otras personas Que han agredido Entonces Si a esas personas Las están buscando Por hacer lo mismo Que ella hizo Pues a ellas Ya la tienen Entonces a ellas También habría Que procesarla Conforme a lo que La ley disponga Para su conducta Por supuesto O sea Pero no puede ser Que usted En serio Vaya con un martillo Destroce Estaciones De Transmilenio Y no tenga Ninguna consecuencia O sea Más allá De una multa No No Tiene que haber Alguna consecuencia Y es que Una persona Como ella Que tiene Una responsabilidad Frente a su audiencia Y frente a su público Aún más Hay que exigirle Bueno Pues laíta Ahí están las semanas Esperamos Que pase algo Bueno Se nos acabó A Calzón Quitao Nos vamos Pero mañana Regresamos Como de costumbre Para todos los chismes Las informaciones Y los personajes Del mundo Del entretenimiento Chao Chao Si te gustó Este video Compártelo Y suscríbete A nuestro canal Radio Online HD La nueva forma De ver la radio